Hola, un saludo muy especial, continuamos con nuestra campaña Juntos sumamos por lo comunal. En el día de hoy me encuentro con la señora Luz Marina, la presidenta del barrio Las Margaritas. Trece años, doña Luz Marina, como presidenta, cuéntenos. Sí, buenos días para todos. Muchas gracias, Jimena, por esta invitación. Llevo trece años liderando esta juntación comunal. Hemos trabajado mucho de la mano de la comunidad y ahí vamos para adelante. Tiene Luz Marina, hablemos de esos proyectos que se ha traído para esta zona para que cada día se vea más bonita y reluzca más, por supuesto, en la ciudad, señoría. Sí, una de las prioridades de los proyectos que sacamos acá como comunal son las jardineras para el embellecimiento de nuestras frentes de las casas. Las jardineras, aceras también se han hecho. Las luminarias que se han colocado varias, que hay partes que eran muy oscuras y tenemos unas luminarias excelentes. Gracias a la administración ahorita del doctor Braulio Espinosa, vamos a continuar con ese proyecto. Y gracias a la Secretaría de Obras Públicas, que ha estado muy de la mano de nosotros. Doña Luz Marina, si yo le preguntara cuál es ese proyecto que usted ha traído para aquí, para la comunidad, que definitivamente la ponía así contenta, ¿cuál sería? Bueno, de los primeros, de los proyectos que más me han gustado a mí, son uno que sacamos acá en Atardecer para de adultos mayores, donde habían personas que no se sabían ni siquiera firmar, no sabían leer. Entonces vimos como la idea y la necesidad de que diéramos como unos clay, algo especial, ya nos reunimos y conversamos y sacamos donde las señoras pudieron sacar su primaria, su bachillerato y eso fue un total éxito. Bueno, porque tenemos que contar que aquí en el barrio de Las Margaritas es donde queda la sede de Atardecer, que es donde viene toda la comunidad adulto mayor, ¿verdad, doña Luz Marina? Contémosle un poquito de eso a los envigaños que nos están viendo en este momento. Sí, pues acá vienen más de 5.000 usuarios a este centro gerontológico, acá tenemos una piecita en Comodato y aquí es donde uno ve las necesidades y las ideas que la gente vamos conversando diariamente, entonces de ahí sacamos nuestros proyectos. Vimos también la necesidad del proyecto del adulto mayor que fue sacado en esta zona, el primer proyecto donde cuidamos a los enfermos en casa y dimos un excelente trabajo en ese proyecto a los comunales, de ahí empezaron las niñas de las acciones comunales a trabajar en esto. Agradezco mucho a nuestro alcalde, doctor Braulio Espinosa, por esta oportunidad que nos da a la Junta de Acción Comunal, porque juntos sumamos por lo comunal. Agradezco mucho a nuestro alcalde, doctor Braulio Espinosa, por esta oportunidad que nos da a la Junta de Acción Comunicación,